Se inicia sobre las tablas en el género lírico, para pasar más adelante a la comedia. En esa época pudo trabajar en las compañías de algunas de las más grandes figuras del teatro español del momento, como Rosario Pino, Enrique Borràs, Margarita Sirgui y Ricardo Puga. Al incorporarse a la compañía de Carmen Coveña, realizó una amplia gira por América Latina. Entre sus mayores triunfos sobre las tablas pueden mencionarse la niña de Gómez Arias, de Eduardo Marquina, La noche del sábado, de Jacinto Benavente, Flores y Blancaflor de Fernández Ardavino Nido sin pájaro de los hermanos Álvarez Quintero. Junto a su esposa Amparo Martí, con la que había contraído matrimonio en 1928 y con la que formó compañía propia. Otros estrenos destacados fueron Atrévete, Susana, 1941, de Ladislas Fodor, Al amor hay que mandarlo al colegio, 1949. 1949, de Benavente, Criminal de guerra, 1951, de Joaquín Calvo Sotelo, Callados como muertos, 1952, de José María Pemán, La mariposa y el ingeniero, 1953. 1953, y La muralla, 1954, ambas de Joaquín Calvo Sotelo, La herida luminosa, 1955, de Josep María de Sagarra, ¿Dónde vas?, Alfonso Duodécimo, 1957, de Juan Ignacio Luca de Tena, Papá se enfada por todo, 1959, de Alfonso Paso, el glorioso soltero, 1960, de Joaquín Calvo Sotelo, Sentencia de muerte, 1960, y Aurelia y sus hombres, 1961, ambas de Alfonso Paso, Los árboles mueren de pie, 1963, de Alejandro Casona, Cita Enselis, 1963, de Gina Nowill, Su amante esposa, 1966, de Jacinto Benavente, El tragaluz, 1967, de Buero Vallejo o Tango, 1970, de Slavo Mir Morsek, Su paso por el cine incluye cintas como La linda Beatriz, 1939, Morena Clara, 1954, Pescando Millones, 1959, O el mundo sigue, 1964, Su última película interpretada fue El jardín de las delicias 1970, de Carlos Aura, medalla de oro al mérito en el trabajo en 1971,